Hoy celebramos el natalicio del humanista Pedro Enrique Sureña. Representante del movimiento modernista, nació el 29 de junio de 1884, Santo Domingo, República Dominicana. Fue escritor, filósofo, filólogo, crítico y periodista. Su infancia la pasó rodeado de un ambiente intelectual y tras acabar sus estudios secundarios, vivió en Estados Unidos, Cuba, México, España y Argentina, completando su educación universitaria e investigando y trabajando como profesor y conferenciante, mostrando sus grandes dotes de humanista. Con 20 años, en Cuba escribió su primera obra titulada Ensayos Críticos. Posteriormente a esta etapa y en Estados Unidos, donde aprendió inglés, obtuvo un máster y un doctorado en letras. A principios de los años 20, es nombrado director general de enseñanza pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, colaborando con revista Sabia Moderna. En su país, la prestigiosa Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña precisamente lleva su nombre, así como la Biblioteca Nacional de República Dominicana. Entre las principales obras de Pedro Enrique Sureña figuran el español en Santo Domingo, La Cultura y las Letras Coloniales en Santo Domingo, Historia de la Cultura en la América Hispánica, Gastón Fernando de Liñe, José Joaquín Pérez, Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresión, Gramática de la Lengua Castellana, Escrita en Colaboración con Amado Alonso, y Vida Intelectual en Santo Domingo. Su deceso se produjo el 11 de mayo de 1946 en Argentina, tras sufrir un paro cardíaco cuando viajaba en un tren que lo llevaría a la Universidad de La Plata en Argentina. Gracias.